Un teatro de fe, cultura y tradición que asemeja a la peregrinación de María y José es pasarelas que realiza la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya quien año con año realiza la actividad en los primeros días del mes de enero. Ya alrededor de muchos años que se está realizando, promovido por la Alcaldía de Masaya a través del proyecto de fortalecimiento de las costumbres y tradiciones. Hoy y todos los inicios del 6 de enero en la ciudad de Masaya se da este desfile de las tradiciones, especialmente de las pastorelas. Actividad que es gustada y aplaudida por la población de Masaya quienes expresan que sus hijos viven las costumbres y tradiciones religiosas de la ciudad patrimonio cultural de la nación. Esta actividad promueve la cultura, el rescate de lo que Masaya significa para todo el departamento y para Nicaragua. Está muy lindo, lindo, esto hasta ahora lo veo. Está precioso lo que están haciendo. Magnífico, está bueno que promuevan, que no se pierda la tradición. Me gusta mucho, la verdad, es muy recreativo para los niños. Una diversión bastante sana para los niños. La cultura y los valores de Masaya, claro que sí. Les informó Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.